Bendecimos tu vida y agradecemos el que abras tus puertas para escuchar el devocional con el Pastor Oscar Hernández. Anhelamos que sea de gran bendición el siguiente tema y que lo disfrutes de la misma manera que lo hacemos los que colaboramos en este gran ministerio. Me da mucho gusto poder saludarte en este día hermoso. Soy el Pastor Oscar Hernández desde la ciudad de Cuautla, Morelos. Y estoy seguro que tu vida está siendo bendecida con la fortaleza, el poder, la autoridad de nuestro Dios, que sin duda alguna está derramando día con día sobre cada uno de nosotros. Estamos listos para compartir nuestro tema correspondiente este día sin antes recordarte dos cosas. La primera es que estamos por el canal de YouTube, Devocionales Oscar Hernández, donde puedes compartirnos con tus contactos y hacernos el favor de seguir escuchándonos por medio de este canal. Y en el otro, recordarte mi correo electrónico, OscarHP07.com para cualquier comentario, cualquier invitación. Estamos para servirles. Nuestro tema, ¿Qué hacer con la gente que se siente herida? La base bíblica la encontramos en 2 Corintios 12.20 Porque temo que quizás cuando yo vaya, haya que no seáis lo que deseo, y yo sea hallado por vosotros que no soy lo que deseáis. Que quizás haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. ¡Wow! ¿Cómo habrá estado esa iglesia, cierto, de Corintios? Fíjense que hemos descubierto que la gente herida suele herir a los demás. A veces las heridas que pueden portar alguna persona no son necesariamente por una arma que les causó algún daño. Existen heridas del corazón que se originan por una acción en contra, una palabra ofensiva, por un malentendido, alguna rencilla, alguna incomprensión o quizás algún engaño. Es increíble lo que muestran las estadísticas al mostrar que una de cuatro personas sufren de algún desequilibrio emocional y que son alimentadas a través de heridas profundas. Regularmente, las personas con heridas tienen un sentimiento negativo dentro de ellas. Las personas heridas no solo hacen daño a otros, sino que también son lastimadas fácilmente por los demás. También, los individuos con alguna herida suelen reaccionar de manera exagerada y sobreprotectora. Las personas con heridas regularmente viajan en la vida con demasiado equipaje y suelen andar cargando celos, envidias, faltas de perdón, egoísmo, lágrimas, resentimientos. Si quieres viajar lejos y rápido, tienes que aprender a viajar ligero. Las personas heridas encontrarán una ofensa donde no hay ninguna. Recuerdo perfectamente en mis inicios como pastor que llegué a una obra en donde dos hermanos habían donado un terreno por 2.400 metros cuadrados para que allí se estableciera el templo para dicha congregación. Para esto, ambos hermanos ya eran casados y tenían a sus propias familias. En algún momento sucedió algo que uno de los dos fue lastimado, pues sintió que el ministro de ese entonces había sido imparcial y dio su apoyo a la familia de su propio hermano. Después de cerca de 20 años de este suceso, es que yo llegué a ministrar como pastor a esta iglesia. Una tarde después de nuestro servicio dominical, vi que llegó una señora con dos jóvenes, llevaban consigo un bulto de cal y empezaron a trazar una línea que dividía nuestro terreno en dos partes iguales. Salí intrigado a entrevistar a esta persona. Se identificó como la esposa del esposo herido que había donado el terreno en aquel tiempo. Ella me manifestó que seguía tan resentida y herida por lo que había pasado hace 20 años. Que a su parecer, tenía en su mente y corazón que el pastor actuó a favor de la familia de su cuñado y que ahora estaba allí porque no estaba dispuesta a respetar lo que su esposo había donado a la congregación. ¡Ups! ¡Qué problema se nos vino encima gracias a las heridas en estas personas! Tal era el daño en su corazón hacia la iglesia, aunque ningún miembro de ese entonces se congregaba actualmente, que mencionó lo siguiente. Prefiero que esta mitad de terreno sea donada para el panteón de la colonia que quedárseles a ustedes. Quizás hasta ahora lo que has escuchado te ha llevado a pensar en alguien que está herido y resentido contra otra persona. Es probable que lo esté contigo, pero sin duda que muchos de nosotros podemos ser los afectados por una herida en nuestro corazón y te preguntas, ¿Cómo sanar mi herida? Te comparto tres pasos que te ayudarán a sanar tus heridas o ayudar a otros que la tengan dentro de las conclusiones. El niño o la niña interior en esa parte de nosotros que alberga miedos y sufrimiento acumulados desde que éramos muy pequeños e incapaces de procesar el dolor y reaccionar a él de una forma madura. Las heridas en tu presente pueden ser intensamente afectadas por los recuerdos de tu infancia. La resaca en tu vida puede ser un obstáculo para experimentar la libertad ante las heridas de tus sentimientos. Dos. Encuentra la felicidad en tu interior. Por tu propio bien, asegúrate de que eres capaz de apasionarte por la vida, encontrar belleza y placer en tus aficiones, sentirte satisfecho con todo lo que emprendas y cuidar tus relaciones de amistad. Un interior sano ayudará a sanar prontamente cualquier herida en contra de tus semejantes. Y número tres. Perdona y pasa a la siguiente página. Perdonar a los que nos hicieron daño es un paso necesario para poder amar plenamente, sin que nuestra energía esté enfocada en mantener vivo el dolor o el rencor por situaciones que ocurrieron en el pasado. Mantener vivos el odio, el rencor, la culpa o el remordimiento relacionados con una herida en el pasado no nos hace ningún bien. Estas actitudes generan energías de desamor y violencia que pueden llegar a ser muy intensas y poderosas. Lo anterior nos impide ser felices y abrirnos al amor en el presente. Reflexiona. ¿Guardar una herida en tu corazón es hacerte daño a ti mismo? ¿Guardas algún resentimiento que te está robando la tranquilidad en tu ser? ¿La gente herida suele herir a otros más? ¿Y eres con tus actos o palabras a los que te rodean porque te sientes herido o herida? Perdonar es liberarse y crear bienestar a nuestro alrededor. ¿Estás experimentando libertad o sientes todavía estragos por causa de heridas en tu ser? ¿Una de cuatro personas sufren de algún desequilibrio emocional y que son alimentadas a través de heridas profundas? ¿Eres parte de esta estadística? ¿Quieres cambiar estas estadísticas a favor de la sanidad interior de tu ser? Espero como todos los días que esto sea de utilidad a tu vida. ¿Qué hacer con la gente que se siente herida? Vamos, si tú eres parte de las estadísticas de la gente herida, tienes que hacer caso a las recomendaciones que hoy hemos compartido. Haz las paces con tu niño interior. Encuentra la felicidad en tu interior y perdona y pasa a la siguiente página. Tú puedes ser feliz, debes de ser feliz, mereces ser feliz. Así que vamos quitando el equipaje que no hace falta ya y que estamos cargando de más para intentar la dicha en medio de nuestra vida y con los que nos rodean. Deseo lo mejor para ti, este es un día bello para el perdón, para el bienestar y para sentirnos dichosos de que existimos delante del Creador. Espero encontrarte mañana para escucharnos en un devocional más, bajo la unción del Espíritu Santo. Hasta pronto. ¡Gracias!